De Monterrey, México, radicado en Miami, Florida, Vidal Tellez. Ahí está Tracy Patterson, de New York, con 25 años, 39 y 2, un récord estupendo, 23 años tiene su rival, 21-8 con 6 knockouts, Vidal Tellez, de Monterrey, de la querida Monterrey en México. Aprovechamos esta circunstancia para enviarle un cariñoso saludo a todos los hermanos de Monterrey que son protagonistas del boxeo, una gran pasión de esa zona. Aquí está todo listo. Va a comenzar la pelea, 10 rounds, campana y están ya en combate Tracy Patterson, el hijo del inolvidable conejo Floyd Patterson. Frente a Vidal Tellez, de pantalón rojo, es el de México. Está en la puerta misma de pelear por el título mundial Tracy Patterson. Vieron ustedes la imagen de su padre en la esquina de Tracy. Una pelea muy tensa, comenzó sin mucha movilidad, los dos tratando de encontrar el ángulo para sacar mejor partido. Dos veces la izquierda apoyando más que nada de Vidal Tellez, que nos da la sensación de no estar en buenas condiciones físicas, de tener un pronunciado abdomen en una categoría como esta, que exige velocidad y rapidez, que exige un muy buen movimiento de piernas. Vamos a ver cómo se las arregla Tellez para sobrellevar esta pelea frente a un hombre que está número uno en el ranking de la Asociación Mundial, número dos en el Consejo y número tres en la Federación, que está para pelear por el título del mundo en cualquiera de las tres asociaciones. Niken Baker, Arena, de New York, el escenario donde se levantó este tinglado, arranca con un áperca Vidal Tellez, intenta otra vez con esa mano derecha ascendente meterse por entre la guardia de su rival, lo va a buscar Patterson, tranquilo, sin apresuramientos, tratando de medir. Ahí va Patterson al ataque. Comprimieron con derecha, pero reiteramos, está más preocupado en buscar el ángulo de disparar las manos, menos la distancia que otra cosa. Ahí mete una muy buena derecha en el récord de Patterson. Tiene 28 knockouts sobre 39 victorias. Ahí está Tellez, guerriendo en la media distancia y ahora en la corta. Otra vez con esa derecha ascendente. Buscar Patterson, derecha cortita, cruzada, sobre la cara del hombre de Monterrey, que se toma tratando de forzar el clinch. Otra vez va Tracy. No hay golpes. Se va acercando lenta, paulatinamente lo sacudió con una izquierda sobre la cara. Tracy Patterson. Un arresto por parte del mexicano, ahora con derecha. Campana. Final del primer round. Campana, comienzo de la segunda vuelta. Tracy Patterson, pantalón azul, enfrentando a Vidal Tellez de Monterrey, México. Pelea pactada, diez rounds. Categoría de los plumas. Un pluma engordado el mexicano. Comienza a trabajar en la media distancia con intensidad Patterson, tratando de imponer la velocidad de sus manos. Factor desequilibrante para la pelea. En esa media distancia que propone Patterson, también se mueve Vidal Tellez. Ahí lo toca con una izquierda abierta, Patterson sobre el flanco. Trata de cerrar todavía más el camino del disparo de manos de Patterson al mexicano. Se va bien arriba para no darle ángulo. Comienza a enganchar. Paramba. Una izquierda muy dura en la zona hepática. Son golpes que aparentemente no hacen daño, pero comienzan a surtir efecto más adelante. Extremadamente gordo está Vidal Tellez. Esto es definitivo, no tiene movimiento. Lo encuentra con facilidad Patterson. No tiene desplazamiento el hombre de México. Contragolpea con bravura. Vidal Tellez, pero nada más. Otra vez lo va a buscar Patterson, que planteó la pelea en la media. Golpea duro Patterson ahora en el plexo de Tellez. Una izquierda sobre la cara, otra más. Una derecha en el flanco y otra más. Saca la mano izquierda ahora Tellez como contención. No ha salido el ensogado, lo tiene apretado prácticamente frente al pelotón de fusilamiento Patterson. Ahí lo va a buscar con una derecha en recto sobre la cara. La vieron ustedes en primer plano. Otra izquierda más, plena, plena. Y una izquierda en la zona baja. Y comienza la pelea a manejarse de un solo lado a favor de Tracy Patterson. Estamos en la parte final de un segundo round muy intenso. Saca la derecha cruzada Tellez, pero reiteramos, sin mucha convicción. Aquí va Patterson al ataque, peleando en New York. Derecha abajo, sin desesperarse, variedad de golpes en la ofensiva y rotación permanente. Ahí está trabajando con izquierda en la zona baja. La izquierda arriba para abrir. Pero va a volver otra vez con esa izquierda al hígado. Esa izquierda al hígado es brutal. Trabaja con grandes facilidades por la imposibilidad de desplazamiento de Vidal Tellez. No vamos a quedar aquí con las imágenes. Una vez que termine este round, aquí está la campana. Campana final del segundo round. La pelea comienza a ser de un solo lado. Favorable a Tracy Patterson, que tiene muy buenos antecedentes. Que está en la puerta de pelear por un título mundial. Y que seguramente este es el escalón final. Ahí está Floyd. Ahí lo tienen ustedes. Con la remera roja, Floyd Patterson. El inolvidable conejo manejando a su hijo dentro del tinglado. Un veterano, un talentoso, un muy capaz campeón del mundo. Un hombre muy querido y muy respetado. Sentimos por él la admiración de quien ha sido un gran campeón. Pero fundamentalmente de un ser humano excepcional. Un campeón también en la vida. Todo está bien, vamos. Tracy Patterson, primer plano. Vidal Tellez allí está tratando de cambiar el oxígeno. Parece que le hace falta un tubo a esta altura. Solamente fueron dos rounds. La pelea es a diez vueltas, como va a ser para llegar. Garamba se va al ataque. Patterson no le da pausa. Va a trabajar en la media distancia. Con golpes hacia abajo. Ahí va a la izquierda. Vean, al hígado. Se cubre desesperadamente con el antebrazo derecho. Vidal Tellez vuelve con la derecha cruzada en la zona alta. Patterson. Él es el protagonista a esta altura. Ahí metió una derecha durísima al mentón. Plena, plena esa mano de Patterson. Aguanta Tellez. Vamos a ver hasta dónde puede. Viene una descarga, un vendaval. Un huracán de golpes por parte de Patterson. Se aguanta como puede Vidal Tellez. Recibiendo un durísimo castigo. Estamos en el tercer round. Que izquierda brutal. Una izquierda impresionante. Cruzada al mentón. Y está en la lona el de Monterrey. Está en la lona Tellez. Escuchando el conteo de protección. A ver si va. A ver si va. No va más. No va más, dice el árbitro. El ganador por knockout técnico. En el tercer round. Tracy Patterson. Ahí está el derrotado. La cara nos exime de mayores comentarios. La cara del mexicano es elocuente. El ganador por knockout técnico. En el tercer round. Tracy Patterson. En una rotunda demostración. De potencia. En una demostración de solvencia. De solidez. Que lo acredita indiscutiblemente. Como el obligado retador. En cualquiera de las asociaciones. Para el título mundial de la categoría plus. Ahí está el primer plano de este mexicano. Que no estaba bien preparado. Que físicamente dejaba mucho que desear. Que fue prácticamente. Una fácil presa para la victoria de Tracy Patterson. Aquí tienen ustedes el replay. Al ataque Patterson. Busca la distancia. Golpea con esa derecha abajo. Cuando cambia. Va a venir una izquierda arriba. Que va a ser la definitiva. Pero antes. Una verdadera lluvia de golpes. Que son las que van a marcar. En definitiva. El knockout. No había para mucho más. Aguantaba hasta donde podía Telles. Ahí le entró una izquierda brutal. Un solo protagonista. La pelea de un solo lado. Ahí está cayendo. Desmoronándose Telles. Aguantando hasta donde podía. Pero no había para mucho más. Vean el ángulo. Una, dos. La derecha. Y ahí va la izquierda. Esa es la mano del knockout. La mano de la cual no se iba a poder recuperar. Vidal Telles. El árbitro oportunamente después del contigo de protección de 8 segundos. Entendió que el mexicano había cumplido ya su tarea. Aquí van a ver la izquierda dos veces. La derecha. Pero va a ser una izquierda finalmente. No esa derecha. La posterior. La otra. Es la que va a enviar definitivamente a la lona. A este mexicano Vidal Telles. Que no estaba bien preparado.